Eso no va a funcionar mientras no haya un cambio de actitud en el Poder Judicial. Es la verdad. Sinceramente lo digo. Nosotros no tratamos de molestar absolutamente a nadie, ni hacer campañas de nada. Simplemente es lo que vemos todos los días. ¿Cuántas personas salvan la situación? Porque un juez sencillamente le da la palomazo y vamos. Se acaba de hacer una reforma al Poder Judicial. Pero no va a reformar la reforma. Lo que hay que reformar es la mentalidad, la conducta y alejar de intereses extraños.